Hola amigos de Youtube, hoy les mostraré como tener dinero en Club Penguin. Lo primero que deben tener es Mosiev y Refox, una calculadora, y Elsa Tendine. Bueno empecemos. Este es mi Club Penguin que me lo he creado hoy, y ya tengo bastante dinero. Bueno, tenemos que ir a este juego de aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.